Un inciso, antes de ver la lección sobre la solicitud del NIF provisional, no debemos de olvidarnos del acta de titularidad real, que es un documento expedido por el notario que identifica a los titulares reales de la sociedad mercantil. Te preguntarás qué es un titular real. Bueno, un titular real identifica a las personas físicas que están detrás de una sociedad mercantil y se declara si se actúa por cuenta propia o en nombre de un tercero. La norma considera titular real a todo aquel que tiene más de un 25% de las participaciones de una sociedad. En caso de decidirte por constituir una sociedad unipersonal, por razones obvias, este documento no será necesario. Entre otros, el objetivo es identificar a los titulares reales, a las personas que intervienen en la escritura a la hora de formalizar cualquier operación o relación negocio. Con este documento lo que se pretende es evitar las operaciones en nombre de tercera persona o el uso de los conocidos testaferros o el blanqueo de capitales. Y ahora sí, en la siguiente lección vamos a ver cómo obtener el NIF provisional de tu sociedad y así poder empezar a operar. Te recuerdo que este es uno de los más de 90 vídeos de nuestro curso para emprendedores que aunque te lo estamos ofreciendo individualmente de forma gratuita todas las semanas, si te interesa puedes acceder al curso completo actualizado junto con el material de apoyo a través del enlace que te dejo en la caja de descripción de este vídeo. Y además, si lo haces durante este mes, con el código de descuento que encontrarás en la caja de descripción tendrás acceso a una serie de servicios específicos para emprendedores.